Media Lab Experience es un programa único que potencia tus habilidades comunicativas. Da igual lo que estudies. A través de nuestros módulos y talleres aprendes a grabar, editar, crear contenido o diseñar en Photoshop. Aprovecha nuestras instalaciones y completa libremente tu formación. Nos adaptamos a tus tiempos y tus necesidades.